Buenas tardes, gracias a Oscar, al Instituto Patria, a las compañeras y compañeros de la Comisión Internacional. Y bueno, agradecer muchísimo la presencia de mi querido y estimado amigo y compañero, el embajador de Palestina. Y un honor para mí estar esta tarde aquí, por quienes me acompañan en la mesa, por la Semana de Palestina es Patria y por el título de la charla. En los otros días, cuando se inauguró en la Semana de Patria y Palestina, el embajador decía que junto con Yasser Arafat y con el poeta Mahmoud Berwish, Edward Said es uno de los tres palestinos más reconocidos universalmente. Así que eso ya de por sí le da una jerarquía a la cátedra y a esta charla en particular que a mí me honra, sin ninguna duda. Y además porque desde nuestros inicios en la función académica, siempre desde una mirada de la política internacional, de las relaciones de las relaciones de poder, Edward Said fue un faro para nosotros. Desde luego quienes me acompañan están mucho más impregnados que yo de su pensamiento, pero yo no voy a dejar de decir algunas cosas que me han marcado profundamente. En primer lugar, ¿por qué una semana de conjunta, digamos, entre el Instituto Patria y Palestina? Porque el Instituto Patria es un instituto con un sesgo claramente político, presidido honorariamente por nuestra presidenta, por Cristina. Ahora, estamos en un año electoral, el otro día, perdón si cuento una infidencia, embajador, pero el embajador me decía que había recibido algunos llamados, el embajador representa, tiene una representación oficial, las representaciones oficiales tienen una relación con el Estado en el cual están, y sin embargo, la decisión de trabajar en una semana con el Instituto Patria. ¿Y de nuestro lado, por qué? Porque la verdad que este no es un tema taquillero desde el punto de vista de la cantidad de votos que nos puede atraer, no es un tema que nos puede acercar a algún mecanismo de financiamiento de campaña. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Bueno, justamente, lo hacemos por la más profunda convicción. Porque en los tiempos del pragmatismo absoluto, para nosotros lo que nos va a traer más votos es enamorar, es fijar un horizonte de esperanza, y eso se consigue cuando se demuestra que en política hay cosas que son innegociables. Y la solidaridad, la identificación, más que la solidaridad, la identificación con todas las luchas de los oprimidos del mundo es para nosotros un principio innegociable. La globalización del capital financiero trae de la mano la globalización de la opresión. Entonces, sinceramente, cuando me tocó estar presente en el muro de Palestina, pensaba qué diferencia puede haber entre el muro que separa a un palestino de un israelí con el muro que separa a la frontera de México con los Estados Unidos. O qué diferencia hay entre ese muro y las paredes de nuestros centros clandestinos de detención durante la dictadura. Si representan exactamente la misma división, que es entre el gran poder financiero y económico mundial y los derechos de los pueblos. Desde esa conciencia universal es que nosotros estamos convencidos de la necesidad de hacer esto en esta semana del Instituto Patria. Además, porque la Argentina, Brasil, con estos últimos cambios de gobierno, con los giros que han tenido nuestros gobiernos, se han vuelto a alinear detrás de la lógica, detrás de la estrategia geopolítica del imperio. Y eso nos pone ante un altísimo riesgo en toda la región. Porque comprar armas a determinados países, permitir la presencia de bases militares, abrir la cuestión de la seguridad interna a la intervención de nuestras Fuerzas Armadas, volver a poner la lucha bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico en nuestros países en la órbita de la DEA, nos alinea de tal manera que pone en riesgo un valor estratégico de la región, que es ser una zona de paz. y no lo estoy planteando solo en términos éticos o románticos, lo estoy planteando en términos estratégicos. Si América Latina cediera esa condición fundamental y estratégica de ser una zona de paz que no enfrenta conflictos interculturales, interétnicos, religiosos, tan profundos como otras regiones del mundo, nos pondría en ese riesgo y ese riesgo solamente le sirve a los comerciantes de armas y a los líderes del poder económico y financiero mundial, que son los que vienen especulando con el conflicto históricamente. Palestina atraviesa la historia del conflicto de Medio Oriente. Desde 1948 en adelante, pongo ese punto histórico porque fue la decisión de la comunidad internacional de reconocer al Estado de Israel que conllevó también el reconocimiento del Estado de Palestina, decisión que nunca se llevó a cabo políticamente. Pero después hubo enemigos que se priorizaron en la lucha del imperialismo, Egipto, la guerra civil del Líbano, la guerra entre Irak e Irán, Irán, ahora Siria, Afganistán, y la causa palestina fue cruzando todas esas etapas históricas y siempre Eduard Zahid fue una referencia fundamental para nosotros porque él en aquel libro que para mí fue tan esclarecedor orientalismo él que siempre tuvo presente la cuestión económica, la geografía humana, la cuestión de los recursos, la geopolítica, pero siempre planteó la cuestión de la cultura, es decir, él decía el núcleo del conflicto en Medio Oriente es un laberinto que tiene muchos aditamentos, pero lo que atraviesa todo eso es la cultura y el orientalismo es una construcción de Occidente, es una construcción intelectual que nos hace pensar en el Islam, que nos hace pensar identificar cosas que no son identificables Islam con mundo árabe, mundo árabe con terrorismo, es decir, primero son irracionales, primero son atrasados, primero son antidemocráticos, después son seres humanos, por eso se pudo legitimar culturalmente el conflicto. Ahora, yo me pregunto, a ver, cuando recién comparé el muro de Palestina con nuestras, con la etapa del terrorismo de Estado en la Argentina, nosotros también sufrimos un genocidio y cuando el otro día estaba, estuve las dos mañanas, creo que fue el lunes y el martes de la semana pasada tempranito en Comodoro Pi, el martes me dio la sensación que era más duro todavía el operativo represivo, están las fotografías, no me dejan mentir, armados, pertrechados, como si se tratara de un ejército en medio de una guerra civil, y lo dije en ese momento también en alguna entrevista que me hicieron, que me hizo acordar a las sensaciones que tuve cuando atravesaba los puntos de control en Palestina. Ver esos esos chicos, el rostro de adolescentes israelíes alistados en el ejército portando armas que son más pesadas que sus cuerpos, la humillación de los niños palestinos, la discriminación, la humillación que sufren. Por eso tan importante que esta semana coincida con la semana de la cultura palestina y plantear siempre la cuestión cultural porque es lo que va a expresar la continuidad de las luchas que no se negocien determinados derechos, determinados principios, sostenerlos intergeneracionalmente hasta que llegue el momento que yo creo que no dista demasiado porque estamos frente al agotamiento de un modo de acumulación a nivel mundial que va a eclosionar en algún momento y ahí va a volver a ser el despertar de los pueblos. América Latina ya transitó un proceso muy importante en los últimos años pero decía cuando me acordé de eso en nombre de qué religión ese odio, en nombre de qué Dios, en nombre de qué doctrina política, qué cosa puede justificar ese odio que no sea solamente sostener los intereses económicos del imperio, el control del petróleo, el control de las rutas y el control de las armas y el comercio de las armas. Por eso aquella lucha es nuestra lucha. Y además curiosamente las dos más terribles tragedias del siglo XX, el nazismo y los dos estallidos nucleares en Japón fueron construcciones de occidente, no fueron construcciones de oriente. El oriente es el invento según la filosofía de Zahid que Occidente hace para legitimar la lucha del imperialismo. Podría leer algunos párrafos pero no lo voy a hacer, voy a termino aquí solamente diciendo la patria es el otro, Palestina es patria. Muchísimas gracias. aplausos Gracias. Gracias.